Me folla ni mi como el palo tu, que barbaridad, que locura, que duro ha sido eso Eh, se mueve rico el coche, se mueve muy rico el coche chicos de verdad Que podemos estar presenteando el top 1 tío de verdad, que barbaridad el coche tío De verdad no se si es cosa mía pero es que lo noto muy bien tío, me va a hacerme nomad tío Chicos, antes de empezar con el vídeo quería agradeceros una barbaridad, tanto el cariño que me estáis dando en los vídeos de Youtube como los streams en Twitch Así que está siendo increíble, y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjeta sea de Steam, Playstation, de Amazon, la que elijáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en Youtube, y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch que estamos a puntísimo de llegar, a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar, y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla, tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo Equipo 9 de Youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Road to Super Sonic ¿Qué digo? Road to Super Sonic, madre mía Ganando con todos los coches en Super Sonic Vision Y hoy habéis elegido el... habéis elegido Among Us Coche Vamos, el Among Us Car Ya por fin el Nomad, la verdad, hay dos versiones del Nomad Este y la versión que estáis viendo ahora Y la versión anterior, perdonad Voy a usar dos partidas de este coche Y la versión anterior pues a una partida Recordad, pues en comentario como hacéis va a ser el coche que voy a usar También recordad que hay un sorteo activo Y perdonad si no hablo mucho porque estoy resfriado de cojones y me duele bastante la garganta Pero vamos a por las partidas Pues chavales, aquí veis la Hitbox Prácticamente no tiene Hitbox Fantasma Hitbox Merc, la verdad, te lo juro Ya he jugado la primera partida Lo estoy haciendo después de haber jugado la primera partida Y la verdad que este coche de verdad se siente muy bien No sé si es cosa mía, si es que simplemente es el coche Among Us y es la polla Pero no sé, a mí este coche me encanta, la verdad A menos la versión mejorada, luego probaré la versión normal Pero como veis, Hitbox Merc, un pedazo de tanque Y vamos a por las partidas Vamos a por la primera partida La verdad, se me ha olvidado hacer de la Hitbox Así que voy a mirarlo después de esta partida Aunque vosotros ya lo habréis visto Pero si no me equivoco es Hitbox Merc Luego lo, ahora lo confirmaremos Lo habréis visto vosotros ya Pero yo, la verdad, que no lo he mirado Yo creo que se, de verdad, se siente O al menos cuando lo he jugado Se siente bastante aceptable, la verdad Este casi lo atoco ¿El gol? Bueno, pero Paco para empezar ¿Cómo se nota que es Hitbox Merc? Si es que es Hitbox Merc, porque ahora no lo sé seguro Pero bueno Aquí comentaros, hay un sorteo activo para acelerar Pues tanto el apoyo que me estáis dando en Youtube Que es increíble Podéis suscribir si no lo estáis Y pues he llegado a 100.000 seguidores en Twitch Que es una cifra que me hacía bastante ilusión Y pues para acelerar, pues como veis Hay un sorteo activo que habéis visto de la intro Que si queréis participar Es muy, muy sencillo Comentar en el vídeo Estar suscritos en Youtube Y si queréis el doble de posibilidades De participar en el sorteo Pues me podéis seguir en Instagram Que lo tenéis en la descripción también Y si estáis suscritos en Twitch Pues también vais a tener el doble de posibilidades Para participar Dicho esto Vamos a jugar Creo que va a ser el último episodio de la serie Hasta dentro de un tiempo Porque va a empezar la nueva temporada Y pues yo no voy a ser Supersonic del tirón Voy a tener que jugar un poco antes Y hasta que no sea Supersonic Pues esta serie no va a poder seguir Entonces cuando empiece la temporada Y ya sea Supersonic Volveremos con esta serie Pero claro Cuando empiece la temporada Bueno, la verdad es que más jodido Que el forzar hacia abajo Es la verdad Cuando empiece la temporada Normalmente te dan Grand Champion 1 Grand Champion 2 Y se tarda un poco en llegar a Supersonic Y más ahora que estoy jugando tan poco Pero bueno Llegaremos, subiremos Y seguiremos con la serie Y yo creo que Es una serie que os está gustando mucho Más uno si se la come ¿Qué opináis? Pues no, porque ha botado para abajo Vaya pebo pegado Por favor, parate va, Feitan No te cagas encima No te cagas encima ¿Verdad? No, a ver si te vas Si te vas para atrás Y te pones De espaldas al rival En vez de quedarte cerca Para hacer de challenge Culpa mía no es mi rey La verdad, Feitan Pero bueno, vamos a ello Este Lo tengo que para que la tenga Mi compañero No confío a una mierda ¿Cómo suena el motor de este coche? Es espectacular, eh ¿Qué tan llegas? Me pongo detrás de él Obviamente no llega Porque este tío Tiene pinta de ser un maldito Ha ido empujado Y no se ha movido, tío Espectacular Prism de mi compañero Demostrando que tiene Cerebro sagonal Ay, no he hecho el Zick No me lo creo No he podido, tío Buen pase, mi rey Vamos ahí Voy a snipear Me ha pegado, bro He fallado el Zick Y luego me ha pasado El Zui y tú Pobre, el Todrisa es champion, eh Un crack Hacemos un fake La mete mi compañero Más uno si da falla Pues dame, tío La verdad Me ha callado la boca Por un momento digo Que está maldito que da falla Pero no Nada Ha hecho muy bien ahí En un rushear, eh Porque me ha regalado el ladón Y lo he dejado perfecto A mi compañero La verdad Este coche se siente muy rico, eh Chavales No es coña, eh Ahora este coche Ya no se puede comprar, creo Bueno, no se puede conseguir Porque es de un pase Y no creo que lo metan Pero Es un espectáculo Seguir otra vez Puedo seguir Me viene a empujar En vez de ir al ladón Te voy a ir del tirón Y no me empuja, tú Vamos, fightan Mi chaval Allá voy Tu que para seguirla Bueno, a menos de empujada Tiene fácil mi compañero Bueno, he intentado hacer un reser La verdad Pero el otro se ha quedado Estático Y me lo ha bloqueado Pienso que haría pre-llamado Hago yo Mira que te he hecho, chavales ¡Oh, qué parada! Sinvergüenza Hostias Vaya challenge De dodito me ha hecho este tío Menos mal que otro malísimo también ¡No! Vale Me subo al backboard Y que voy a entrar mi compañero A poder ser Mi compañero ¿Tiene manos? Sí tiene, vamos Ya ya no llego de primeras Voy a hacer fake Y que se gaste todo el nitro En hacer sus cosas La verdad Mirad esto, chavales Mejor no miréis ¿Vale? No estoy mecánico ¿Viste, tío? ¿Por qué adentro cada vez Que me he tirado yo para adelante? Es que Ahora estoy jodido un poco La verdad La verdad he oído bien ¡El gol! Se hace un psycho ¿Me dio? Pero mi compañero ¿Dónde pollas está? Algo que al menos Me cheto Me cheto Me cago en ¡Compitore no! Ahí está muy bien Mirad que parada, chavales No me han igual, tú Y este boost No me he chetao, tío No me he chetao Era godete, tío Espero que llegue mi compañero Sirve Tropeamos No he llegado A ver, el feitan No debería ser god Si esquivo la demo Está muy bien Hostia, que tiro más lamentable Ha pegado otro Casi lo mato Voy a hacer fake ¡Ay! Casi cuelda Ven aquí A tomar por culo, tú Con esto sí que no te escapas De una demo Vamos el boost La gano Y no la meto Porque no llego, bro Mi compañero se ha tirado Mientras que la gane Me sirve Passback Va a hacer fake Para que pelle el boost Ha venido, tú ¿Lo mato? No lo mato No llego Llego, llego No lo mato La verdad es que se me había regalado yo De buena Puedo empezar con una victoria Esto puede ser espectacular ¿Eh? ¿Me fue ya? Mato La mantenemos arriba La mantenemos arriba La mantenemos arriba Compañero Primera victoria La verdad es que este coche Muy rico Y vosotros ya lo habéis visto Pero antes voy a hacer La kickbox Pues segunda partida Y me podría haber tocado Perfectamente contra Nene Porque ese tío Tiene los mismos puntos Que Nene Creative Pero bueno No voy a ver como Buducción al partido Porque es el típico partido Que debería ser fácil Y termina siendo muy difícil Pero vale El boost Madre mía El búder de la gru Ya se ha hecho mi compañero Llega yo Me está gustando mucho esto Si me gusta Si me gusta Si me gusta La verdad Que se vaya por boost Me encanta La verdad Hostia va a 200 de ping Pobrecito Este coche es muy gustosito Chavales Te lo juro Cuidado el top 1 Cuidado el top 1 A ver Hacemos un buen saque Me pongo por la media derecha Siempre recordad Mantenerse cerca de El compañero La pone medio Porque pudo ser Y no fue Estoy demasiado frío aún Ay no la toques La toco Otra A ver si me voy a hacer Main hitbox Merk Que esto Hay cuatro coches Eh Pidio patch La voy a poner en medio A ver si puede estar mi compañero Es un buen pase Pero tenía tiempo Saca un poco encima Pilla el boost Así que no Si no Estoy yo Lo podría haber pasado De verdad Pero bueno La tiene ahí al menos Debería haberse Lo ha pasado De hecho Un toque Perfecto Voy a pillar el boost Mantengo la presión aquí Y tenemos boost Y yo no Entra D Te tienes que forzar bro Un poquito antes A poder ser La verdad A ver Está guay No sé por qué Se ha tirado La verdad Una pedada Espectacular Perfecto Voy a robar el boost Tío 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 Medio izquierda Toqueo A ver si puedo darle otra Faking Me puede haber dado otra La verdad Voy a pillar patch Y me voy a mantener cerca de él Claro Es que había la posibilidad De que pasara esto Me llegó a ir a por boost Y muy probablemente Se hubiera sido Coño Que me has reventado Tú Estamos bien Perfecto Me da ganas De hecho bien Vale Es mi compañero También de hecho bien No me llego Vamos Si he llegado No me ha matado De mi lado Pero tú ¿Cómo no me ha matado? A ver ¿A cuánto me he quedado? Madre mía Qué falso No sé cómo no he muerto Tío ¿Cómo no he muerto ahí? Qué barbaridad A veces el rocket te sonríe Venga Soy un puto tanque Hitbox Merc Estás tú que me ganas Un puto 50 Joder Le he dado con el lateral Y vamos Soy una puta piedra Tú Una putísima piedra Un segundito Dejarme responder una cosa rápidamente Porque me están llamando Pues na Pues perfecto Segunda partida Vamos a por el Nomad El versión normal Let's go Pues chavales Tercera y posiblemente Última partida Como veis vamos con el Nomad Versión normal Sino la versión mejorada Es prácticamente igual Misma hitbox y mismo todo Pero estéticamente pues tiene Un poquito de diferencia Como veis pues no tiene daderón De antes Pero bueno Yo creo que se siente Prácticamente igual de rico ¿Eh? Que se haya tirado ahí Hace un poquito La verdad Perdonad si mi comentario No es el mejor Pero es que me dolió bastante La garganta Estoy haciendo lo que puedo Pero bueno Vamos a intentar Comanar esta partida Hacer un pleno con este coche Porque sería cut A ver Voy a saltar Para no vender a mi compañero Aquí todo hemos forzado arriba Mi compañero se ha comido el doble Vale tengo cero Vamos a hacer 50 Según no me va a aparecer La verdad La reeda de mi compañero Y godete Que barbaridad José Lo que acaban de ver Lo que acaban de ver Mis ojos No vamos a juzgar a nadie He fallado de peores Pero madre mía Tú Coño se tira No Perdí el boost Ahí robo el boost Déjame llevarme Déjame llevarme Déjame llevarme No es mal toque Está bien Me venían a petar Tío Se mueve rico el coche Se mueve muy rico el coche Chicos De verdad Que podemos estar presenteando El top 1 Tío De verdad Que barbaridad De coche Tío De verdad No sé si es cosa mía Pero es que lo noto muy bien Tío Me va a hacerme innova Tío ¿Qué cojones? Te firmo chaval No tengo un salto Pero luego hago un 50 Porque soy una putísima tanqueta Y todo solucionado ¿Sabes? No pasa nada Me he quedado Voy a firmar a este buen hombre Me lo piden bien No tengo problema Bueno Bien dejado mi compañero Mira tú Me han reventado Me han confundido Con el vador Ven aquí La verdad es que Dase de sangre Me ha hecho Gastar casi todo nitro ¿Eh? Compañero ¿Me ves? Me está pidiendo compañero Ay Dios mío ¿Lo ganamos? No llegó primo Pero te he matado ¡Hostias! Dame un 50% igual Pues no Me voy a venir a matar Últimamente Mi compañero lo ha visto No Pero de otro es malísimo Me sirve que la falle Voy a robar el boost Porque es lo que quiere él Me ha caído encima tú Me voy yo Me voy yo Un toque para seguirla Está ahí esperando Así que voy a hacer el fake Me ha hecho fake La verdad Dios Voy a fake Me ha hecho mi compañero Pero bueno Me va a bloquear después Voy a hacer fake Me ha hecho dos de salto Menos mal que me da para igual Coño que se tira Como se nota que estoy bajito De puntos Tiene siendo Super Sonic La verdad Le sobra Pero A esta altura Bueno Me da pedo Una barbaridad La pone medio mi rey Wohru La toqueo Lo follo Y va a gol ¿No? Ah bueno Pues ya la mete él El majo Creo que iba al palo Pero ya la mete El bueno Mi compañero No Este coche De verdad Yo creo que vamos a tener Top 1 Chavales It's my last game My G Y si no Tampoco jugaría La verdad No solo jugaría Con gente que no conozco Ya me gusta A la izquierda Llega el Wohru Voy a dejar Que va el chassee La pone medio Un fake La verdad Es que Podría haberme Metido De verdad Pero por intentar Sacarme el clip Me ha fallado Espero que no me remonten Me follan Me follan y me como el palo Que barbaridad Como la vida misma Que locura Que duro ha sido eso Es que me remontan Se me caen los cojones Hostia Hostia Es que me ha le dado Que me ha le dado Primo Menos mal Voy para atrás Esto lo aseguramos Oye No ha tirado puerta Hostia Ha reventado El compañero Al rival Ven aquí Anda Bueno No te mueras ¿Para qué no? ¿Para qué te vas a morir? ¿No iba supersónico o qué? Eso quiero verlo La verdad es que el compañero controla Iba supersónico Porque no ha muerto Tío Pero Ganamos la tercera Y la última partida Como sabéis Estas series Solo son tres partidas Si ha durado poquito el vídeo Pues es lo que hay ¿Qué decir de este coche? Para mí Es que puedo hacer el ranking ya Top 1 Es que top 1 Es el con el que mejor me he sentido De toda la serie La verdad Es que me encanta Y mira que es Hitbox Mer Que en Hitbox Mer Solo hay cuatro coches Y este es uno de ellos Top 1 Top 1 Nomad Y luego todos los demás Así que Dejadme en los comentarios Cuál queréis que sea el próximo vídeo O sea El próximo coche para el próximo vídeo El comentario con más likes Pues va a ser El que voy a usar Y un poquito más que añadir Nos vemos a la próxima chavales De aquí suscribiros